Nuestro mejor momento es aquí en la cocina y por supuesto Cata no se fue, yo no podía dejar que Cata se vaya. A ver. Es así, mira mía. A ver, ¿cómo? Vamos a bailar todos en casa. Todos podemos ser tiktokers, todos podemos ser tiktokers antes de cocinar. Este es el más sencillo, ¿no? A ver. Las señoras. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Y ahora ya vos le pones tu feeling, ¿no? O sea, si querés vos lo haces. Vamos a la cocina, mejor venga, 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 venga. ¿Sabe qué? Hoy vamos a preparar unos tomates rellenos con atún. ¿Qué le parece? El aire, sí. Lo voy a hacer yo para después vender el aire en bolsa de cocina, ¿no? Para la gente que tenga hambre y no quiere engordar. Ah, perfecto. Eso bueno, para hacer crecer su clientela dentro de la cocina, ¿sí? A ver, ¿te parece que veamos qué es lo que necesitamos, no? Porque la gente ahí en casita también lo haga, ¿no? ¿Qué necesitamos? Por supuesto, tomate, tomate fresquito, los que estén más duros, porque hay que cortarle la parte del centro, entonces, para que no se le deshaga. Ahí está. ¿Tenemos la receta? ¿Vamos la receta citando? Muy bien, ahí está nuestra receta. Cata, por favor, los ingredientes. Escucha, ¿necesitas cuatro tomatitos? Necesitas pera, atún, huevo y papa. Nada más. O sea, no sé si se entendió, ¿no? O sea, aquí hay ajo también. Venga, venga. Vamos a ver, vamos a ver. Para condimentar. Hola. No, lo que pasa es que vamos a hacer una mayonesa casera también. Mucho gusto. ¿Cómo está? Se lo presento, Sergio. ¿Todo bien? Cata, Cata, Sergio. Estoy conociendo a un chico de la tele de emoción. Bien. Ya. Bueno, ¿les parece? Vamos a arrancar, obviamente. Lo que tenemos que hacer es vaciar el tomate. Así como vacían sus emociones los chicos, sobre todo los hombres. Ah, mire usted. Sin emoción, no es que sea... Perfecto. Corte, corte. Entonces, hacen esto, miren, le cortan la tapita. ¿Ya la tapita? ¿Dónde está la cámara? Ahí está la cámara. Le corté la tapita. Y ahí metes el cuchillo y vas sacando todas las cosas de adentro. Yo voy a necesitar una cucharilla. ¿Ves? Si querés una cucharilla, lo vas haciendo así, como deshuesando. Pero esto no tiene hueso, por si acaso, ¿no? Porque acabo rellendo el relleno de la tún. No me vayan a pensar, ¿no? O sea, depende de cuánto querés meter, podés vaciarlo bien, vaciarlo. Mira, así que... Qué bien, ¿no? A ver. Hueco como el de aquí. Digo... Opa. No, si no te conozco yo. Sergio, por favor. No te conozco yo, Sergio. Muy bien, vamos, con otro. Lo podemos besar. Si no sos de TikTok, no sos nadie. No. Ya, entonces, hacemos esto, miren. Espera, 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 espere. Cata, venga, venga, venga. Podemos rellenar por si acaso esto. Por favor, primero tiene que ponerse el mandito. Aparte, le combina con su pelo. Con su cabello, el color del cabello. Ya. Como el de Vivi. Con todas las medias de bioseguridad, por favor. Podemos rellenar esto con pollo. Con lo que usted tenga. Nosotros tenemos atuncito. Ah, mejor, así fit, bien fit. Claro, bien fit. Pero no lo va a rellenar todavía porque yo le voy a hacer una mayonesa casera, ¿le parece? Para que lo mezcle con el atún. ¿Usted lo va a hacer Vivi? Me parece Vivi. Mire, yo voy a ir haciéndola por este lado. El aire de grandeza, el aire que se aspiró funciona. Vaya masa ya, Sergio, mire. ¿Qué necesitamos para hacer una mayonesa casera? Lo único que necesitamos es aceite, de su preferencia. Necesitamos mostaza, ajo y sal. Y huevo, prácticamente. Eso es la base. ¿De verdad o no? Sí, de verdad. Mira vos, ¿no? Primero ponemos los huevos. ¿Por qué no rompe así los huevos? Tome. Vivi, mire. Es como una mano. Mira cómo él sabe. Mire, mire, mire. Va. Soy experta yo para romper los huevos. Ya no necesitamos más. No me ponga más. Tome, tótelo. Ahí está. Vengo más a ponerle, le voy a robar una. Le ponemos un poco de mostaza. Ajá. Mire usted. Ahí está. La crema. Depende de su gusto. A mí me gusta bastante la mostaza, entonces le pongo una buena. Esta es la base, nada más. Lo usted después. ¿Me puede picar ajo, por favor? Ay, Dios mío. Eso yo no hago. ¿Qué no haga él? Yo se lo pico. Por favor. Sergio, ahí está. Le puede poner un diente de ajo solamente. Sí, Sergio, por favor. Escucha, yo quería decir algo antes, ¿no? Este, me olvidé. El tomate hay que sacarle el corazón. Présteme, présteme. Así como usted se lo sacó a su ex. Ya, su diente de ajo. No, ¿qué decía? No, que decía que al tomate, vivita, hay que sacarle el corazón. Así como usted se lo sacó a su ex. Ay, ya la... ¿Qué quede hueco? Por favor, no acá. Que quede hueco. Que quede hueco, ¿ok? Bueno, sigamos con la mayonesa, Caterina. Seguimos. Le pusimos ajo y le vamos a poner esto de sal, ¿no es cierto, Gata? Esto es sal. Ya. No, a ver, a Shinomoto. Está medio... Ahí está, ahí está. Miren, 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 miren. Va endurando, tiene que ir endurando. ¿Ves? Miren. Mira. Ya fue, ya enduró. Mira, cambia de color a mayonesa. Depende a vos si te gusta más duro o no. Listo, ya está nuestra mayonesa. Impresionante. Nada más. Así de simple. Ay, qué sencilla la cocina ahora, ¿no? Me gusta. ¿Qué le parece? Hay que llevárnoslo en TikTok, aprende de todo, ¿no? Ah, claro, o sea, ustedes dicen, ay, TikTok no sirve para nada, TikTok no sirve para nada. Disculpame, TikTok hay de todo. Yo no voy a utilizar esto, ¿no? ¿Quiero saber cuántos seguidores tengo? ¿Cuántos tienes? Tengo nada más y nada menos que cinco millones de seguidores. ¿Cinco millones? Sí, cinco millones, cinco M. ¿Has visto alguna vez? Cinco M. ¿O será cinco mil eso? Ay, Dios mío, ya me asusté. Cinco K. A ver, Sergio, pruebe. No. ¿Por qué? ¿Cómo que quiero? Sergio, pruebe mi mayonesa. Sergito, abra su boca. Sergio, con el dedo. No así, no todo, con el dedo, ¿no? Un poco, un poco, con el dedo. Ay, Dios, me libre. Ahí está, eso, pruebe. Ay, Sergio, dígala, ¿verdad? Está bueno. ¡Qué mentiroso! ¿Qué le falta? No va a comer los tomates rellenos, Sergio. ¿Qué le falta? ¿Sabes qué? Esto le vamos a poner... Es que está muy ahogado, parece. ¿Muy ahogado? Bueno, pongámosle un huevo más, entonces. No, se va a hacer más agua. Ay, entonces. Para que esté más duro, tiene que ponerle más aceite. Eso es. Ay, Dios, ya me lo amantequé ya este día de esto. Pero ya no necesita más. Dios mío, ya. Bueno. Pero bueno, nosotros nos vamos a quedar acá con Vivian. Vamos a seguir aprendiendo a hacer la mayonesa. Vamos a hacer la tomate relleno. Nosotros nos vamos a ver a una brevísima pausa. Y enseguida retornamos con más aquí en la revista del día. Ponlo en TikTok. ¿Cómo hacer mayonesa en TikTok? ¿Cómo hacer mayonesa en TikTok? ¿Cómo hacer mayonesa en TikTok?